La Esmeralda Hoy visitaremos la parroquia de la Esmeralda, la parroquia más joven de la provincia de Los Ríos. Descubriremos los cantos naturales y sus cantos tradicionales. La Esmeralda es la parroquia más joven de la provincia de Los Ríos y la única del cantón Montalvo. Es tópica de la zona del subtrópico y lidera con la parroquia Balsapamba de la provincia de Bolívar. Bolívar Riva de Neira es su primer presidente parroquial, quien junto a sus vocales ha asumido el reto de gestionar obras de importancia para su localidad. Ustedes han sido electos por acto democrático por esta ciudadanía aquí presente. ¿Juran entonces desempeñar sus funciones con apego a la constitución, a la moral, a las leyes y a las buenas costumbres? Si así lo hacen, esta ciudadanía y la patria entera os premiarán. Caso contrario, el día misma os demandarán. Simbólicamente, quedan posesionados y entregados al servicio de esta ciudadanía que clama la satisfacción de sus necesidades básicas. ¡Felicitaciones al nuevo gobierno parroquial rural de la Esmeralda! Si nos dejamos aquí el Alisson de la Junta Parroquia de la Esmeralda, a luchar por nuestra parroquia, a luchar por nuestra lección, el conjunto de Néstor Troia como alcalde de Montal podcasts. Todos, la comunidad tiene que volar a trabajar a sacar adelante nuestros sectores. Su economía se basa en el cultivo de cacao, naranja y el tradicional banano orito. Nelson Melena nos invita a visitar su huerto experimental. Esta práctica ya se ha replicado en la Universidad de Bolívar en el centro Caluma. Entonces da excelentes resultados, a lo mejor el sistema radicular no es muy profundo, pero sin embargo produce rápido. Es muy recomendable en este caso en lo que es limones por ser planta pequeña. La esmeralda cuenta con encantos naturales propios de la zona, como su río de aguas cristalinas que es frecuentemente visitado por turistas de la localidad y su gastronomía propia de la zona. Tenemos una cordial invitación para que nos visiten a saborear las ricas empanadas y las ricas tortillas asadas en tiesto de barro con el rico café y también las ricas tripas hornadas con los chuzos. Recientemente su gobierno parroquial fue posesionado, por lo que inmediatamente empezó las gestiones de obra ante los diferentes estamentos de gobierno. Está a la vista. Nosotros como gobiernos autónomos descentralizados estamos transformando cada una de nuestras parroquias de la provincia de Los Ríos. Tengo testigos a los compañeros presidentes que se dan cita el día de hoy y testigo vivo mi persona cómo estamos trabajando en cada uno de nuestros rincones, en cada uno de nuestros recintos. Y creo también el momento apropiado para decirle al compañero Bolívar que tiene el respaldo de los 16 gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Los Ríos para darle asistencia técnica, asistencia financiera, administrativa y por qué no decirlo también en un poco también en el asunto político. Como alcalde, como representante de mi ciudad, de Montalvo, me siento sumamente contento, orgulloso de que Esmeralda sea la primera parroquia porque sabemos su importancia. No duda alguna, visitar la ruralidad es una experiencia única. Esta es la parroquia La Esmeralda. Visita La Esmeralda, donde la ruralidad se vive con dignidad.